¿Qué tal amigos y amigas? Un saludo para todos del canal. Jenny Rivera murió el 9 de diciembre del 2012, pero a pesar de que ha pasado el tiempo, se siguen corriendo rumores de que la señora está viva. Buscando por internet notas relacionadas con esta señora, me encontré con esto que está sonando mucho, o ha sonado mucho en los últimos meses. Entonces, yo estaba escuchando a la persona esta, que supuestamente es Jenny Rivera, que tiene un canal de YouTube, que hace recetas de cocina y todo eso. Y aquí se los voy a mostrar. Primero les voy a mostrar un video de Jenny Rivera, cuando se va a presentar en un concierto en Miami. Y después les voy a dejar una parte del video de la persona esta, que supuestamente es Jenny Rivera, que supuestamente es que está cocinando. Aquí se los dejo y ustedes dejen sus comentarios abajo, porque se parecen mucho a la voz. Yo, la verdad, a mí se me hace que es mucha coincidencia. Pero bueno, ustedes dejen sus comentarios abajo al respecto. Gracias y hasta la próxima. Hola, estamos en el Facebook chat. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿cómo te va? Feliz, feliz, contenta. Estoy muy relajada este día ahora aquí en Miami. Al rato vamos a hacer los billboards. Voy a cantar, estoy nominada. Y pues más que todo vengo a divertirme con mis compañeros, con mis colegas, para verlos cantar, para verlos ganar o perder, pero este para compartir un rato. ¿Y el Facebook chat, qué tal las preguntas? Muy bien, muy bonitas preguntas. La gente es lindísima, la gente es muy linda. Los quiero tanto porque me dan unos ánimos de seguir adelante. Dios me los bendiga a todos mis fanáticos, a todos mis queridores. Hola a todos, y como siempre, aquí compartiendo con ustedes otra receta que me encanta muchísimo, que son los Pork Dumplings. Dumplings es como una empanadita, si me permiten decirlo así, chiquitita, china, pero pues claro, no se hace como las empanadas de nosotros. Vienen siendo como los egg rolls. Se compran estos. Estos son wonton wrappers. Vienen encuadrados, pero como no los encontré para los dumplings, lo único que hice es la misma cosa más que los corté con este cortador como de las cookies. Eso es. Y no más que están un poquito más chiquitos. Gracias.